La leyenda de Donahí La princesa del alma grande, que fue entregada en prenda de paz para obtener la salvación de su pueblo, es un legado cultural de Oaxaca para el mundo. Una historia de amor, tragedia, guerra y muerte que permanecerá eternamente en los anales de la historia prehispánica mexicana, con la misma perpetua belleza que cuidó al lirio que floreció en la cabeza de la princesa Zapoteca. La princesa del alma grande, que fue entregada en la cabeza de la princesa Zapoteca. Que ahora es un espectáculo, una fiesta. Fueron más de 11.000 almas las que vibraron con la representación de Donahí. 11.000 personas a las que se les erizó la piel con la puesta en escena en la rotonda de la Azucena. Quien ya había sido testigo de tan majestuoso acto, revivió aquellas sensaciones de la primera vez. Los que apenas tienen idea de la historia, descubren una experiencia cultural que les alimenta el alma. Para mí es impresionante, me trajeron mis hijos del Estado de México. Es una cosa hermosísima, de verdad. ¿Valió la pena pagar por un boleto para venir a verlo? Pero por supuesto que sí. ¿Qué se lleva de esta representación? No, no tengo palabras, la verdad. Esto es monumental para mí. Con mucha luz, la actuación fue preciosa y estuvo muy, muy, muy bien escenificada. Claro que sí, valió la pena pagar. Sí, nosotros venimos de la Ciudad de México exclusivamente a ver todos los eventos, el cual nos pareció muy, muy, muy bien todo. La organización hasta ahorita ha estado muy bien. Sí, no hemos tenido problemas, pero la obra está excelentemente buena. Así, tal como sucede año con año, el Cerro del Fortín fue el guardián protector de uno de los testimonios más importantes de la historia oaxaqueña, al cual pondrá bajo llave hasta el próximo año cuando, nuevamente bajo una luna llena, vuelva a la vida la leyenda de Donají, la princesa Zapoteca. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.